Comenzamos con el caso Neymar. En el 2013 el Barcelona y Real Madrid luchaban por quedarse con la perla brasileña. Todos conocemos el final. Barcelona se quedó con Neymar. El jugador aseguró lo siguiente, mi corazón siempre quiso ir al Barcelona. Yo firmaba todo lo que me decía mi papá. Ahora se enfrenta a un juicio donde exigen 5 años de prisión para el futbolista por presunto fraude. Pero la estrategia de Neymar es asegurar que él no sabía que lo firmaba. Él solo hacía caso a su padre y abogados. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del Mejor Fútbol. Florentino Pérez confesó que hicieron un intento por firmar. Los jugadores van donde ellos quieren. Neymar quería ir al Barcelona, estuvimos interesados en él. Real Madrid hizo una oferta aproximada de 45 millones de euros al Santos, aseguró el presidente Merengue. Por otra parte, Florentino Pérez fue preguntado por Kylian Mbappé y Erling Haaland y esto fue lo que respondió. Lo de Mbappé ya no tiene importancia, ahora no tiene ningún sentido. Rodrigo y Vinicius son dos cracks. No tengo ni idea si Haaland tiene cláusula. Vuelvo a decir que tengo a los mejores jugadores del mundo. Confesó. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que haya lugar para Mbappé en el Madrid si llega Haaland? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Alexander Isaac ha confirmado los peores pronósticos. El delantero sueco del Newcastle fue el fichaje estrella del club inglés. Sufre una lesión en el muslo que lo tendrá fuera de las canchas lo que resta de este año. Estará afuera por un tiempo, probablemente no vuelva hasta después de la Copa del Mundo, aseguró el técnico del Newcastle. El club desembolsó 70 millones de euros para ficharlo y solo ha podido jugar tres encuentros. Eso sí, marcó dos goles en esos tres partidos. En más información nos vamos con otra baja durísima. Es la de Diogo Goyota. El portugués se lesionó en el gran partido que jugaron Liverpool y Manchester City el pasado domingo. Diogo Goyota no jugará el Mundial de Qatar. Solo queda un mes para que arranque el Mundial. Solo un milagro hará que el jugador de Liverpool se recupere a tiempo. Su lesión es grave. Realmente no son buenas noticias sobre Diogo. Se perderá el Mundial, aseguró Jurgen Klopp en rueda de prensa. Hakim Zizek está desesperado por salir del Chelsea y se ha ofrecido el Milan. El atacante mandó a su agente para que se reuniera con el conjunto italiano. Ahora solo queda por ver si el Milan está dispuesto a ficharlo. Si es el caso, deberá negociar con el Chelsea. Su precio de salida, su valor de mercado actual es de solo 20 millones de euros. Está a meses de los 30 años, así que no hay mucho futuro por delante. Arsenal sigue avanzando en las negociaciones para renovar a Williams Aliva. El PSG lo sigue muy de cerca y están apresurados con las conversaciones. Quieren que firme su renovación antes del Mundial de Qatar. Luis Suárez, delantero uruguayo, volvió a su país para prepararse para el Mundial de Qatar y levantar un trofeo con el equipo de subida. Precisamente el día de ayer lo consiguió. Ganaron el torneo de primera división uruguayo con el Nacional. Terminamos con el Inter de Milán. El cuadro italiano está en venta. Ya tiene precio. Los Schenck, propietarios del club, dejaron de invertir dinero en el club desde la pandemia y la temporada pasada superaron los 240 millones de euros en pérdidas. Es por eso que prefieren vender al club. Piden 1.200 millones de euros para aquel que quiera hacerse con el Inter de Milán. ¿Qué opinas al respecto? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon y un bajo Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.